¡Hola Cadires! Yo soy Katia Yo soy Denise Y bienvenidos a este su canal, su bonito y bello precioso canal Que hoy vamos a hacer algo muy padre No sé qué estoy diciendo El día de hoy vamos a hacer como un experimento Bueno, no es experimento No sé cómo llamarle a esto porque ustedes saben que nos encanta probar productos nuevos Pero esto es como no solo una prueba de productos, ¿sabes? ¿Un experimento? Un experimento... No sé qué vamos a hacer el día de hoy, pero vamos a hacer algo El punto es que nos encontramos estos dulces Que son unos dulces para pintar, para jugar, es una cosa muy rara Creo que ya anteriormente hemos probado otro producto de esta marca Pero muy anteriormente Pero muy, o sea les estoy hablando de que fue así como dos años Entonces nos encontramos este nuevo productote que ya nos está abriendo Denise Yo no me adelanté, es de Inspireca Que dice dulces para crear, jugar y comer Mezclas mágicas Así se llama este dulce y dice Solo necesitas unas gotas de agua O sea, pero lo que yo no sé es ¿Esto es para pintar? Sí, o sea, es que no entiendo El punto es que vamos a abrir esto que no sé qué es O sea, es un dulce obviamente Pero no sé cómo funciona Así que vamos a proceder a quitarle el plástico Así ya como que le dice la de ella Pues yo le voy a abrir Ah, huele muy rico Es que creo que cada color huele a diferente ¿Sabes? El rosa huele como a una medicina que nos dan de chiquitas ¿Sí? Ay no, qué horror Bueno, miren, viene así No lo voy a voltear mucho porque pues se me va a caer todo Porque será una tragedia Pero estos son caramelos O sea, es como un caramelo macizo Todo es caramelo prácticamente Sí Pero lo que está padre es que trae aquí como estos cositos de colores Que se supone que con esto vamos a pintar nuestras pastillas para poder colorear Creo Yo ya acabo de hacer mi tarugada Ya Ya la reparé y vean nada más Se supone que son como pequeños lienzos Sí, pero mi lápiz viene roto Es que trae su lápiz El mío está rotito O sea, trae su lápiz por lo que entendemos Según los bonitos dibujos de la caja A ver, es que se supone que lo que me llama la atención Es que dice aquí que los colores se pueden combinar Uy, nos falta una cuchara Dice Con una cuchara toma un poco de agua para preparar tus pinturas Pinta sobre las plantillas blancas con el crayón Y podrás comer y compartir lo que creaste ¿Y ya? ¿Eso es todo? Wow O sea, yo por lo que entiendo hay que Ya que no tenemos una cucharita Hay que mojar nuestro lápiz Hay que mojar nuestro bonitos recipientes de agua O sea, pero más bien le ponemos el agua Los colores o solamente lo mojamos Vamos a poner una cámara aquí enfrentito Más de cerca para que ustedes puedan apreciar Las tarugadas que vamos a hacer el día de hoy Porque no sé si nos va a salir este trato Listo, bienvenidos a la toma cercana Porque aquí somos bien tecnológicos Bien pros Y ya tenemos aquí nuestros bonitos recipientes de agua Que con estos es con los que se supone que vamos a pintar, ¿no? Por lo que yo tengo entendido Tenemos que echar el agua en los colores Y ya, o sea, pero sería más fácil como con un pincel, ¿no? O con un lapicito que es del mismo material La pregunta aquí es ¿El lapicito se desgastará del agua? Ah, no lo sé A ver, ya, vamos a empezar con esto ¿Qué color? Lo que sí debo decir Es que según yo Los tonos son como más porositos Sí O sea, la pintura es más porosita que el lienzo Sí, o sea, el lienzo es mucho más duro, por así decirlo El lienzo es como una espina gigante Sí, y ya estamos aquí tocando los dulces Pero ya nos lavamos las manos Cades, no se enojen Ahora sí A ver, vamos a empezar Tomamos un poquitillo de agua Yo también quería empezar con el azul ¡Uuu! ¡Aaah! Sí está padre No es como que se haga como acuarela Sino que sí sale el color padre Sí Yo pensé que solamente Yo pensé que solamente se iba como que a mojar feo Pero no, o sea, sí se está haciendo como O sea, vean la intensidad de este azul ¡Chequen esto! ¡Uy! A ver No sé ni qué estamos haciendo Pero a ver, yo voy a hacer una bonita nubecita ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Esto sí pinta muy padre! ¡Uy! ¡Esto sí está padre! O sea, estamos probando algo que sería para niños Pero estoy muy divertida con esto No pensé que se fuera a hacer también la pintura ¿Tú sí? No, es que de verdad no es como sólo el agua Sino que sí se hace como una pastita ¡Qué loco! A ver, yo ya ¡Ay! ¡Sí me gustó! Está muy genial esto ¡Mira mi nube! ¡Qué hermosa es! Miren, según yo aquí ya estoy pintando mi nubecita Pero, o sea, tal vez en la cámara como que no se aprecia muy bien Pero se ve muy bonito A ver, yo estoy muy concentrada haciendo mi dibujito Pero, o sea, por ejemplo, esto se te moja y luego que lo chupas ¿O cómo funciona esto? Pero es que estás de acuerdo que si lo chupas Ya no se va a cumplir con el objetivo de compartir lo que creaste Porque ya van tus babas ahí Sí Pero ¿Cómo limpias este color? Pues mira, yo lo limpie con mi dedo y no queda impregnado el tono A ver, le voy a echar más agua ¿Puedo probar el color? Sí, mira, como no lo vamos a compartir con nadie y nos lo vamos a comer nosotras Podemos hacer cochinadas No me sabía nada el color ¿No? Hasta el momento no me sabía nada A ver, voy a empezar a probar con el... ¡Wow! O sea, mira Se le quitó todo el tono con... Este se hace súper intenso, ve Este dulce juguete está muy genial Ve el amarillo Uy, se están haciendo bien bonitos Miren, en romántica vamos a hacer un corazón A ver... Aparte, ¿sabes qué? Siento que es de esos dulces que se puede secar y después puedes volver a usar ¿Cómo? O sea, si no te lo quieres comer No es como que tengas ya que tirarlo Sino que sí se seca y sigue funcionando Está muy bonito O sea, siento que esto a cualquier niño sería como... ¡Wow! Pues para ti está siendo como muy... Me gusta... O sea, sí rechina medio feo cuando estás pintando Ajá, sí tiene como un dolor El dedito acá medio... Medio molesto a los oídos ¿Cómo se hacía el verde? El verde... Aquí atrás debe decir amarillo y azul O sea, nos da hasta los códigos de color por si tu primaria trunca no te lo permites En la parte de aquí atrás vienen tres combinaciones O sea, tampoco es como que digas... ¡Wow! O sea, tampoco es como que les dice... Aquí te vamos a sacar toda la paleta de colores Todos los pantones, ¿verdad? Pero... Pero no ¿Cómo es que estás haciendo tantos colores en un solo cuadrito si yo aquí tengo tres? ¿El verde? Miren, este verde... O sea, no hay verde y yo lo acabo de crear Soy toda una maga de los colores Oigan, no, sí... O sea, esto está muy padre Digo, no sé qué sabe Ahorita lo vamos a probar Sí, ¿qué estás haciendo? Pero... O sea, como actividad... Está súper padre Se dio una decepción que supiera muy mal Es que puede... Aparte puedes crear como diferentes tonos, ¿ya viste? O sea, como que... Mira, yo aquí tengo un verde limón y un verde bandera A ver, vamos a terminar de pintar todo esto Y ahorita les enseñamos nuestras obras de arte O las obras de arte de Denise Y mis figuras de primavera Estamos de regreso en el estudio Ustedes no notaron nuestra ausencia Fue un simple corte Pero aquí estamos ya con nuestros dulces caramelos chuches O como se le llame en su país Ya terminados Bueno, dice que terminamos Porque la verdad Como que yo me quedé sin ideas Pero, o sea, Denise empezó De ser un Bob Ross A ser una niña de Kinder Pintando con sus dedos O sea... Eso nadie lo vio, ¿verdad? Así que... Pero bueno, ya tenemos aquí terminados nuestros dulcecitos Se los vamos a mostrar más de cerca Miren, estos son los míos Como pueden ver Aquí está ya mi lápiz destruido Mis colores también prácticamente destruidos Y solamente hice como esto de un corazón Una flor, una nubecita Y esta que me recordó a una paleta que yo comía de niña Y yo tengo aquí un paisaje Que es el mar Con el barquito O sea, noten que le puso hasta una palmera Sí, tiene la palmera, toda la cosa Aquí arriba tengo una florecita Un corazón Y aquí tengo un... Es arte abstracto Así que así terminaron nuestros dulcecitos Y llegó el momento de probarlos Antes de probarlos ¿Qué opinas sobre este juego? O sea, sobre el manejo Está padre, está entretenido Pues sí, o sea, está muy sencillo de utilizar Puedes tener a tu hijo Hija, sobrina, lo que tengas Entretenido durante mucho tiempo Me gustó que se pueden combinar los colores Obviamente nosotras ya estamos grandes para andar haciendo estas cosas Pero nos gustó, o sea, queríamos probarlo ¿Y por qué no? Yo digo que primero hay que probar el sabor de los colores Sí, de cada color Creo que cada color tiene un sabor Así que para esto vamos a mojar nuestro dedito Ay, yo me lo chupé Y vamos a ponerlo cual lápiz Primero el amarillo Ay, yo voy a agarrar el azul Ah, bueno El amarillo sabe a Sabe a piña No, mango Qué rico A ver El azul sabe a No sé si es mora o uva O le eché demasiada agua a mi dedo El azul El azul es de mora Prueba el amarillo El amarillo está buenísimo A ver si quiero probar el amarillo Cada quien tiene su trastecito de agua Ay, para que no vayan a decir Estas cochinas andan mezclando ahí Sabe un buen No, es piña Es mango Primero te sabe a piña Y ya después capta que es mango Sabe a tic tic de mango A ver, va El rojo No quiero imaginarme que sabe a cereza Porque si no este dulce ya se arruinó Guacala Es cereza Cereza Uuuh, qué delicioso Delicioso Ay no, guacala Pero vean como me quedaron los dedos Todos cochinos Pero bueno, ¿cuál vas a probar? Qué bella obra de arte va a ser tu primer Mi arte abstracto Porque la verdad no quiero destrozar mi otro arte Yo voy a probar mi nubecita O bueno, no, también mi arte abstracto Va Está Es que sí parece como una aspirina gigante Sí, miren Oye, y de hecho lo puedes pintar por los dos lados Ahora que lo pienso Tienes ocho lienzos prácticamente ¿Eh? O lo puedes bavear hasta que se le caiga el color Y tendrías otro Pero sí, a ver, entonces tienes como Ya pintamos por un lado Y también puedes pintar por el otro Oigan, esto sí está padre Creo que sí vale los 40 pesos Ajá, sí Para el rato que te entretienes Nosotras estuvimos aquí como 20 minutos dibujando Creo que está bien No sé si al momento de morderlo Me va a gustar tanto Porque, o sea, literal Es puro caramelo Pero no tiene por qué No se ve como así Ok, vamos a morder Ok, una, dos, tres Ah, muy suave Muy suave Pensé que iba a ser mucho más dura Está rico Muy rica Sabe como a limón ¿Sabes qué? Pensé que nos íbamos a romper los dientes Intentando morderlo Está súper suavecita Está riquísimo Es que no es como limón Es como... O sea, tiene un poco de ácido Como entre limón y naranja O sea, no sé Está bueno Está demasiado Estamos las bicalladas Pero es que está rico Lo bueno de esto Es que literal O sea, no nada más te puedes comer esto Sino también te puedes comer Las pinturitas por aparte Y obviamente El lápiz también te lo puedes comer Yo voy a aprovechar Que mi lápiz ya está roto Para darle una mordida Y ver si sabe igual Que las pastillas A mí la verdad Me encantó la pastilla Esa está más duro Ay, sí No, el lápiz no me gustó Sabe a pura azúcar No puedo Es que está muy duro Él no puede morder el lápiz Y ahí se van los dientes Y ahí se van los dientes No, me resuelve todo esto Primero que me dio Un dolor de ensigas horrible No sé, el lápiz no se lo coman O sea, sí se lo pueden comer Pero igual es más como Para estarlo chupando Yo creo, entonces Sí, porque mordido Está súper duro No puedo ni siquiera Volver a morder Las pastillas están buenísimas Y súper suavecitas Me quedo con las pastillas Definitivamente Esto no entiendo No, o sea Este sí sabe nada más azúcar Las otras sí como tienen saborcito No, aparte está súper duro O sea, lastida muchísimo los dientes A mí me lastimó el labio Pero bueno ¿En sí cuánto le das A este juguete dulce Lo que sea Dele uno a diez Mira Si el lápiz no estuviera tan duro Se hubiera llevado mi diez Sí Mira que para que algo Se lleve mi diez Es complicado La doña exigencia Hablado No, yo sí le doy Igual Porque yo no vine a ir a ver Toda amiga Porque yo no estoy aquí sentada Para verme bonita Si el lápiz no fuera tan duro Tendría mi diez Pero como no Pues Creo que igual Igual nueve O sea, está demasiado bueno Pero sí el lápiz está muy duro Creo que en conclusión Es para chuparlo Y no para morderlo Pero bueno A mí sí me gustó La verdad está muy muy padre Si ustedes lo llegan a comprar Más menos una foto Y cabe mencionar Este video no está patrocinado Por nada Simplemente se nos hizo chido Y probar estas cosas Sigo disfrutándola Sí, está buena Mira que rara vez Cuando comemos algo Lo pruebo más de dos veces Entonces Ustedes que dicen Que yo soy tan exigente De verdad Esto sabe demasiado bueno Está muy rico Y pues bueno Cadres Eso ha sido todo Por este videito de prueba Coméntenos aquí abajito Que otros productos Les gustaría que probáramos En futuros videos Les dejamos por aquí abajito Nuestras redes sociales Para que vayan a seguirnos Y también al final Que este video Van a estar nuestros canales Personales Para que se suscriban Porque ya va a haber videos Por allá de mis Esperemos que pronto En el mío Así que vayan Y suscríbanse Por allá Nos vemos Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias!